¡Suscríbete! ¿Usted no cree que a lo mejor tiene tiempo de resolver algunos de esos problemas? Si ustedes me ayudan... Mírate, te mueren extravia putido, voy a hacer la idea. ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta que todo fue un invento de esta! ¡Bichoncito, Catana! Mígame, ¿el tesoro no será verdad? No, no. ¿Y la tabla? Esta tabla, para lo único que ha servido, es para dividir la familia. A ver, chanchito, ¿no vas a presentarme a tus amigas? Es un misericordio. También me hizo quedar delante de todo el mundo, como si yo fuera una ladrona. Yo voy a dar un consejo. Que los demás nos entregamos en ese. Nosotros, ambos pavocitos, de la guagua huesa y de la historia. ¡Oye, cuídate! ¡Dale, dale! ¡Oigan! ¿Qué ustedes están haciendo aquí? ¡Vale, aquí está usted! Una de las tantas lagunas de la ciénaga de Zapata. Había un cocodrilo entre el pango y la colcadera. Y él estaba ahí, con una jibotea, que la tenía atrapada entre sus dientes. Y iba a hacer su comida del día. Pero era tan duro, el carapacho de su presa, que ya estaban agotadas tus mandíbulas. Así que decidió tomarse un tiempo para recuperar energía. Poco rato, apareció un sediento perro jíbaro. Y naturalmente, lo que hizo fue observar al cocodrilo con su presa en la boca. ¡Eh, cocodrilo! ¡Ya ha nacido una jicotea en la boca! ¡Chico, no ves que es una jicotea! ¡Que trato de comerme! ¡No entiendo nada! ¡Alegancio! ¡Ábreme! ¿Ustedes estaban buscando por aquí? Estamos buscando un compañero nosotros, ¿por qué? Porque hace un rato lo vi cerca de la boca y ahora los huevos por aquí. Que yo sepa, tú eres actor, no controlador del tránsito. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Eh? ¿Tú sabes que nosotros somos amigos, Alejandro? Ella nos invitó a la actividad. ¿Has algún problema con él? No, no, no. ¡Oye, Lorenzo! ¿Podemos hablar contigo? No, no tengo nada de hablar con ustedes. Venimos, Jesús, ¿de dónde pasa? Mira, lo que queremos es explicar. Ya, 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 déjalo, déjalo. No quiere enterarse que su hermana llega mañana, es su problema. Es un problema de calidad. Mire, ese farol cayó encendido al mar. Y al día siguiente, óigame bien, al día siguiente, mi abuelo tira la pita y lo saca encendido todavía, ¿qué le parece? ¿Usted me está escuchando? ¡Que si usted me está escuchando! Oye, no me grite que yo no soy sordo. No, disculpe, pensé que no me estaba oyendo. Esto no se puede conectar hasta que no venga Rafael. ¿Quién? Que no se puede conectar hasta que no venga Rafael. ¿Cuál, chico? No se puede conectar hasta que no venga Rafael. ¡Ya! ¿Cómo se prende el tareco, chico? Ah, no, 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 eso yo no lo sé. Ah, mire, pero yo tengo un tío allá en Juane que tiene una planta eléctrica. Que cuando él la... la conecta... Eso mismo, chico. Alejandro. ¿Dónde tú estabas metido? ¿Tú has visto a Diana por ahí? No, no la he visto. Está bien, voy a maquillarte. ¿Cassandra, tú? Mira, yo sé lo que hubo entre ustedes. Ya, me lo contó. ¿Y qué tú me estás queriendo decir con eso? Yo le tengo mucho aprecio a Sandra. Y no quisiera que le creara problemas en su trabajo. Mejor la dejas tranquila, ¿me oíste? Oye. Primero, abre tu hueco en el banco. Abra un hueco en el banco. Ajá. Después, échale la jícola. ¿Qué ha hecho la jícola? Luego, tapas el hueco. Bueno, lo tapo. ¿Qué hago? Oye, cotodrilo, ¿no es? ¡Tanto! Ahora sí, voy a dormir como un príncipe Oye, tú sabes que las muchachitas debían venir para que vean su cuarto Están ayudando a Juliana en los preparativos para la llegada de Inesita Ah, seguro que ahora quieren botar la casa por la ventana Seguro Ramona Juliana estaba hablando maravilla de usted ¿De mí? Sí, sí, sí Mire, le decía a las muchachitas que usted es muy trabajadora, muy limpia Y que lamentaba mucho que se hubieran peleado por una bobería ¿Tú oíste bien? Mire, se lo juro por mi madrecita, vaya Sandra El tema que nos ocupa hoy es el tema de los incendios forestales ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, porque ustedes conocen que hemos sido afectados en los últimos años por grandes incendios forestales Incluso, el del año pasado nos afectó en 10.000 hectáreas de bosque ¿Saben lo que significa para la siena de Zapata que se afecte en 10.000 hectáreas de bosque? Solamente en la zona de la Criolla hubo una afectación de alrededor de 7.000 hectáreas Y a pesar de los planes que ya nosotros tenemos este año de reforestar esa zona ¿Qué tú haces aquí? Mami quiere que vayas esta noche, necesita hablar contigo ¿Pasó algo? No, yo no lo sé, pero me ha dicho que no dejaras de ir, ¿oíste? Sí Está bien, está bien Ahora, váyase que yo estoy Ahí tiene Y de la buena De la que da Si jugo el niño Oye, ven acá No hace falta que Se ponga la buena con veneno en el negocio nuevo ese que tiene Vamos a ver si quiere ¿Por qué? Que él no ha olvidado la piel de cocodrilo esa que le llevaba La piel de cocodrilo que tú quieres que hiciera Si me debía una pila de billetes ¿Cómo se lo iba a cobrar? Bueno, pues mira, que tenemos que cuadrar la caja con él Porque ese tipo está bien relacionado Y a donde él llega, ni tú ni yo, nunca en la vida vamos a llegar Es verdad que el desgraciado se dio una cabeza para donde vos Por eso a mí me gusta mantenerlo a raya, ¿oíste? Para que sepa que yo soy si jugo Si jugo en la siena Esa va Oye, oye, cajete ¿Qué es, jefe? ¿Estamos para servirle en lo que sea? No, ni siquiera nos quiso ir ¿Qué cabeza más dura tiene? Caballero, pero ustedes le dijeron que Inesita venía Sí, yo se lo dije Lo que es tan anormal que no nos vio entrar Ojalá venga ¿Y a ti cómo te fue? Viento en popa Vamos, vamos A pelar esa yuca Que buñuelos sin yuca no son buñuelos Déjenme solo con el objetivo Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Pichón, no seas mal en tu casa Espera de ahí que yo lo que quiero es hablar contigo Dime, dime rápido que estoy apurado para ir por el terreno Sí, ya veo Ya veo que se han tomado esto en serio Sí, sí Ahora somos los cocorilos de Soplillán Y vamos a jugar una serie contra los júfalos de Pápite No Ven acá Ven acá ¿Y tú crees que este figurín de La Habana sabe algo de pelota? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Los industriales no son de La Habana? ¿Los industriales? Los industriales son unas encoteas urbanas, pichón Sansepí Ahí sí que te juegas pelota, pichón Mira, yo soy de Sanse de Medio Y jugué como de volar en dos series provinciales ¿Tú pelotero? Mira, ya Mira, no tienes ningún tipo de pelotero ¿No? ¿No? ¿Y Gourriel? ¿Y? 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 Que yo sepa, ahora, Gourriel es manager ¿Y? ¿Y? ¿Y yo que estoy, pichón? ¿Y? 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 A mi abuela le encantaba almidonar la ropa con almidón de yuca Sí, así se usaba antes Y para un día se le fue la mano, ¿sabe? Mi abuelo se pone una guayabera Sale para el pueblo Y entonces empezó a llover Óigame Se pasaron tres días Tres días para despegarlo ¿Despegarlo? Sí, porque la yuca estaba muy fuerte Óigame, yo le estoy diciendo la verdad, mire Se lo juro por mi mamacita Tú tienes mucho cuente, Velorio Metido en esa cabeza, muchacho Ah, ah, óigame, Juliana Se va a caer para atrás Cuando le cuente lo que me dijo Ramona ¿De usted? ¿De mí? Ajá ¿Quiere que se lo cuente? Esto no se lo voy a perdonar nunca, Alejandro Cállate, Diana A lo mejor él ya estuvo buscándote y no te vio Ay, pero si me cansé de gritar Y de dar golpes y nada Jamás apareció Imagínate Con esa planta eléctrica ahí No Y si no, ya sea por ese chiquito que me avisó Oye, ¿no le viste la cara al ladrón? No Porque tenía una cosa puesta en la cara ¿Qué? Pero yo no creo que sea un ladrón Lo malo es que apetiste la función ¿Qué? ¿Y lo suspendieron? No La señora decidió que Sandra hiciera el personaje Zorra ¿Te lo cambio por algo? Negativo Es un regalo para mi novia ¿Y cuántas tú tienes novia? ¿A qué tú lo quieres saber? La tengo ya ¿Y por qué no me la has presentado, chanchito? Ya te lo viste, viejito ¿La más grande o la más chiquita? Diego, la grande, claro Anda, gordo Te lo cambio por algo Mira Por mi trompo Mira Oye, oye Si ustedes le ven la cara a aquella mujer Parecía que le habían pegado un toro a la tonta Realmente ella se la merecía Es que ella no ha sido buena compañera, caballero Bueno, por suerte todo salió muy bien Yo espero que después del sustito este que le hicimos pasar No se me da mal nunca contigo Bueno No No sé Y no creo que Lázaro le dé otra oportunidad Tú, por su caso, ni te des por enterar No, yo ni por enterar Caballero, de verdad se lo agradezco muchísimo En especial a ti Bueno, ya Ya eso dobló la esquina ya ¿Qué le parece si bailamos esta noche? Ay, muchachita Yo no sé si yo lo puedo hacer ¿Y por qué, Juliana? Ay, mija Porque esto ya no se parece a mí Yo lo guardo porque Inesita me lo regaló Pero creo la verdad Óyame bien, Juliana Óyame bien Si usted está dispuesta a hacer cambios en su vida ¿Ese vestido la puede ayudar muchísimo? ¿No es así, Karen? Claro, Juliana A ver, ¿qué es lo que le preocupa? Ay, mija ¿Tú no ves? Esto está un poco descarado Esa es una idea suya Su personalidad no va a cambiar Al contrario Se va a ver más atractiva Más linda Más joven Ay, mira, Juliana Mi abuela dice Que a veces un poquitico descaro hace falta Además, si quiere ganar ese encuentro con Ningo Yo a usted me lo pondría Dile a tu madre Que yo vengo a matarte a la puerta Eh, cuidado Qué chico Póngale esa cara Caballero, tienen que ayudarme ¿Pero qué te pasa, Diego? ¿Marta qué? Ya tú estás ahí Y mami quiere matar a la puerta Vamos Vamos, señores, vamos Vamos No, vamos Tengo una gana de ver ese aparato Ah, ese tareco no va a matar ningún mosquito ¿Cuál? Que ese tareco no va a matar ningún mosquito ¿Por qué no? Que puede ser un buen invento Ah, mira que tú eres buena Hermano, hable lo que tú no sabes La tecnología ahora es un fenómeno Ah, tecnología con los mosquitos de la cena Que tienen unas espuelas de este tamaño Si ese invento da resultado Ese muchacho va a viajar en un monteo ¿A dónde está el banco con ese animal? No se preocupe Es un secuestro a favor de la placa No, 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 no Sácame, sácame, sácame a lo de aquí Oye, ya yo no quiero más problemas de los que tengo Sácame ¡Claro! ¿Los frijoles? Dime la verdad Tú dejaste la puerta del corral abierta No, no, yo la cerré, mami No me digas que la cerraste Porque tú te pasaste todo el día con ese animal Y tú fuiste el que le diste la comida Así que fuiste tú el que la dejaste abierta No sé tu mente, doña Juliana Que a estos animalitos a veces le da por dar su paseo ¿Verdad, pichoncito? Pero usted verá que es lo dita Entre el de esta y mire Entonces Ve a buscarla, Diego Pérez Ve a buscarla ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por supuesto! ¡Lógico! ¡Hasta ayer! Estaba sufriendo. ¡Ay, noticia! Yo te lo dijiste, eso fue hasta ayer. Pero tú no crees que él también tiene derecho. Venga acá, eso no era lo que tú querías. ¿Qué te pasa? Ni que hubieras visto un muerto. Muerta vas a estar tú si no me dices ahora mismo qué cosa es lo que está pasando aquí. Entra. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Déjate de cuento, Juliana, y dime la verdad qué cosa es lo que está pasando! La verdad, la verdad es que tenemos tres hijos que necesitan tener una familia. Y yo sí estoy dispuesta a dársela. Eso no fue lo que yo te pregunté. Bueno, esa es mi respuesta. Tú eres mi marido y esta es tu casa. Y yo no quiero seguir sola, ningo. Tu hija está por llegar y Lorencito necesita ayuda. ¿Te parece poco? ¿A qué viene eso ahora? A ver, ¿por qué te disfrazaste así? Pero es que ¿cómo tú puedes estar tan ciego, ningo? ¿Ciego? ¿Ciego yo? Mira, habla, anda, habla, habla. ¿Qué hable? Pues prepárate porque la conversación es larga. Y esta noche tú vas a dormir en esta casa, ningo canario. Karen, Karen, Karen. No, 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 Sandra. Sandra. Sí, Sandra. No sé, creo que si es el baño. No sé, no, seguro. No sé. No, 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 no. Tranquilo, me dejé provocar, ¿qué te pasa? Atienda un momentico, ¿tú no has visto a Sandra? No lo he visto, mami. ¿Qué? Para la ratonera que llevaron un ratón. ¿Qué pasa, Diana? No sabes qué me pasa, ¿eh? ¿Tú no sabes? No tengo nada de hablar contigo, Diana. ¡Suéltalo, sí, soltalo! ¡No, no, 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 no. ¡Que, nada! ¡Que se bajan, que van a quemar! ¡Que se bajan, que van a quemar! ¡Que se me la ocupó bajo atrás! ¡Oye!